A continuación se presentan dos mujeres esta tarde, usted me las dice, me las canta. Ailín Vicencio, opción 17 junto a la hip hopera Jimena Pereira. Interpretan el tema No te olvidaré de Gloria Estefan. Vamos muchachas, que les vaya fantástico. No te olvidaré, solo pienso en ti. No te olvidaré, jamás comprenderé cómo te perdí. Y aunque el tiempo ya pasó, desde que todo terminó, aún no sé qué sucedió. Por eso no te olvidaré, a pesar que sufrí. No me arrepentiré, porque de ti aprendí. ¿Por qué puedo fingir cuando te veo? Y no te extraño, no te quiero. Porque jamás me veas llorando, mi corazón me sigue amando. Tal vez encuentres alguien en tu vida, y te enamoras de un día. Y si ese amor al fin te olvida, y necesitas de una amiga. Recuerda, no te olvidaré. Ya, invitamos a Ailín.